Sonido Apocalipsis, mi música no contamina Llegaste a mí, cuando me hallaba una razón para vivir Tantos problemas no me dejaban seguir Desesperado, sin saber a dónde ir Se terminó, y si en mi mente ya de plano se acabó El sentimiento y la amargura me enredó Buena apariencia y muerto he estado en mi interior Y apareciste, y me enseñaste que valía la pena empezar Olvidar todo lo pasado y continuar En Jesucristo yo contigo quiero estar Es que sin ti soy nada, no sé qué sería de mí Si yo no te tuviera aquí a mi lado junto a mí Es que este mundo falla y los problemas no se acaban Pero seguiré confiado, junto a ti quiero vivir Es que me he dado cuenta que en ti puedo ser feliz Es que me he dado cuenta que en ti puedo ser feliz Y se terminó, y si en mi mente ya de plano se acabó El sentimiento y la amargura me enredó Buena apariencia y muerto he estado en mi interior Y apareciste, y me enseñaste que valía la pena empezar Olvidar todo lo pasado y continuar Y en Jesucristo yo contigo quiero estar Es que sin ti soy nada, no sé qué sería de mí Si yo no te tuviera aquí a mi lado junto a mí Es que este mundo falla y los problemas no se acaban Pero seguiré confiado, junto a ti quiero vivir Y es que me he dado cuenta que en ti puedo ser feliz Encontré la verdad que llenó mi vida de consuelo Esa paz que yo tanto buscaba solo en ti pudo estar La verdad es que no he comprendido por qué me amas tanto Yendo falto tu misericordia me vino a encontrar Nunca olvido el momento cuando llegaste a mi vida Fue el momento perfecto cuando no encontraba salida Yo no entiendo que llegaste a tiempo y yo no lo esperaba Dice amor a mi vida cuando más lo necesitaba Y ahora vivo solo para ti me siento agradecido Encontré una esperanza cuando nada tenía sentido Y no hay forma de cómo pagar lo que has hecho hasta ahora Mi alabanza es solo para ti pues mi alma te adora Mi alma te adora Nunca olvido el momento cuando llegaste a mi vida El momento perfecto cuando no encontraba salida Y ahora entiendo que llegaste a tiempo y yo no lo esperaba Este amor a mi vida cuando más lo necesitaba Y ahora vivo solo para ti me siento agradecido Encontré una esperanza cuando nada tenía sentido Y no hay forma de cómo pagar lo que has hecho hasta ahora Mi alabanza es solo para ti pues mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Bendito cordero de Dios Bendito cordero de Dios Bendito cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Bendito cordero de Dios Porque cuando yo me respondí De las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Que grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor, te lloraste por la humanidad Nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor, Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte porque soy de polvo Pero mientras viva te estaré alabando Señor Hasta que muera Que grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor, tú lloraste por la humanidad Nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor, Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte porque soy de polvo Pero mientras viva te estaré alabando Señor Hasta que muera Te estaré alabando Señor Hasta que muera Te estaré alabando Señor Hasta que muera Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente José 1-9 Cuando la otra soledad llegue a mi vida Y quiera guiarme y no pueda más Cuando ya no sienta el amor Solo un gran vacío Cuando en la vida ya no quiera vivir Que ya no pueda seguir Cuando haya tristeza y que no pueda reír Cuando haya necesidad Y el dolor que hay en mi corazón me haga llorar Cuando no sienta el calor Solo sienta frío Cuando en la prueba ya no pueda vencer Que ya no sepa qué hacer Cuando haya oscuridad y que no pueda ver Me levantaré por ti Mi cruz yo llevaré buscando la felicidad Con gozo siempre iré No importa la tormenta Pues sé bien que tú la calmarás No importa si hay dolor Pues sé bien que tú lo quitarás Con gozo siempre iré A través de pruebas que vendrán Porque yo vengo a ser más fuerte En mi debilidad Dios está contigo Solo búscalo Tu debilidad te hará más fuerte Hijo del Rey Cuando haya necesidad Y el dolor que hay en mi corazón me haga llorar Cuando no sienta el calor Solo sienta frío Cuando en la prueba ya no pueda vencer Que ya no sepa qué hacer Cuando haya oscuridad y que no pueda ver Cuando la fe soledad llegue a mi vida Y quiera guiarme y no pueda más Cuando ya no sienta el amor Solo un gran vacío Cuando la vida ya no quiera vivir Y que ya no pueda seguir Cuando haya tristeza y que no pueda reír Me levantaré Me levantaré por ti Mi cruz yo llevaré Buscando la felicidad Con gozo siempre iré No importa la tormenta Pues sé bien que tú la calmarás No importa si hay dolor Pues sé bien que tú lo quitarás Con gozo siempre iré Con gozo siempre iré A través de pruebas que vendrán Porque yo vengo a ser más fuerte En mi debilidad Música 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 Oye amigo Hace tiempo que te noto distanciado Te has dejado al señor que te has marchado Que no pienso seguir Que el mejor así Música Música ¿Por qué dudas? ¿No recuerdas el lugar donde tú estabas? Cuando el mundo te acababa Te arrastraba Cuando eras infeliz Solo pensabas morir Porque te aferras En un laberinto donde no hay salida Lo que vas a hacer es destruir tu vida Por favor Hoy regresa y pídele perdón a Dios Música Que no importa todo lo que tú has fallado Él te ama y quiere darte su perdón Nunca olvides que el señor está a tu lado Y te quiere ver como un gran vencedor Él te ama Hoy recuerda a su llamado Fuente el vientre de tu madre te escogió Porque te aferras En un laberinto donde no hay salida Lo que vas a hacer es destruir tu vida Por favor Hoy regresa y pídele perdón a Dios Música Tiene fuerte todo lo que tú has fallado Él te ama y quiere darte su perdón Nunca olvides que el señor está a tu lado Y te quiere ver como un gran vencedor Él te ama y recuerda a su llamado Pues el vientre de tu madre te escogió Música 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 Pasa que hay algo que no compra el dinero Que una felicidad no hambre que es sincero Que si humillado vienes ante el Dios eterno Toda tu vida por completo cambiará Música Él te quiere perdonar y una esperanza te da También te puede limpiar, de ti lo malo quitar Solamente está esperando ese momento Que vengas y le entregues tu corazón Vení luego dice el señor, que suene un correspaldo Y así es mi grupo, Altavoz Norteño Pues si tú sientes que en tu vida hay un vacío Robarte todo y nada te ha dado consuelo Hoy yo te digo que me crees tú el dios del cielo Tienes poder para cambiar tu realidad Más sabes que hay algo que no compre el dinero Que da felicidad al hombre que es sincero Que si humillado vienes ante el dios eterno Toda tu vida por completo cambiará Él te quiere perdonar y una esperanza te da También te puede limpiar, de ti lo malo quitar Solamente está esperando ese momento Que vengas y le entregues tu corazón Solamente está esperando ese momento Que vengas y le entregues tu corazón Yo nunca me voy a avergonzar De llamarme y ser hijo de Jesús Porque él de mí nunca se avergonzó Siendo un pecador A él voy a cantarle siempre Solo a él voy a adorarle Porque yo no vivo sin su amor Y nada soy Con Cristo lo puedo todo Con él logro mis sueños Y apartado de su amor Yo nada soy Él es todo en mi vida Él es mi ayudador Sin su amor Nada soy Nada soy Si él no está conmigo Yo nunca me voy a avergonzar De llamarme y ser hijo de Jesús Porque él de mí nunca se avergonzar Porque él de mí nunca se avergonzó Él es todo en mi vida Él es mi ayudador Sin su amor Nada soy Nada soy Si él no está conmigo Dios te bendiga mi hermano Padre Cristo como está Sé que tú has pasado pruebas que no has podido llevar Pero hoy mismo yo te digo que Cristo contigo está Te extrañamos en la iglesia Y eso ya te perdonó De que ese pasado malo por el cual Cristo murió Solo camina hacia el largo que Jesús fue el salvador Ya no aguanto más Ya no aguanto más mi vida Y no he sentido la paz Siento un vacío en mi alma Que nada puede llenar Ya no sé qué me detiene Pero no puedo regresar Y así suena Iván Alvarado José Carrasco Su hermano Carlos Y los del monte Sin ahí Cristo vive Lo que ahora te detiene Jamás no te detendrá La palabra de Dios dice que en Jesús hay libertad Somos más que vencedores En Cristo que es la verdad Ciertamente su palabra es diva y muy eficaz Se ha rompido las cadenas Hoy siento la libertad La gloria sea para mi Cristo que decide regresar Celebremos la victoria Que mi Cristo inotar Y hoy guerreando con la espada Que nada nos detendrá Ni la muerte ni la vida Que mi Dios me apartará Hoy es tiempo de una nueva vida Siempre corres muy a prisa Los afagios y la angustia Te están saturando de apatía Los problemas de este mundo En tu mente siempre estás viviendo Y tu familia poco a poco Miras como se va destruyendo Sé que estás cansado y lastimado Y yo quiero restaurarte Te conozco desde que eras niño Desde el vientre de tu madre Sé cuantos cabellos tienes y lo que siente tu corazón Yo soy Jesucristo el nazareno Hijo de Jehová Hijo de Jehová de los ejércitos Soy el admirable consejero Así que yo soy tu padre eterno Así que yo soy tu padre eterno El que siempre luchará por ti Hijo te lo pido Regresa a mí El que no quiere verte morir Hijo te lo pido Regresa a mí Regresa a mí Lo que tus errores Me hago es perdonar la cruz Perdónate tú mismo De cierto te digo Que esta misma noche Estarás conmigo Ese día que me conociste Me pediste algo hermoso Me dijiste Entre mi vida Te quiero en mi corazón Pero llegó el paso del tiempo Esquinas robando gozo Mirando con celos oyes Te decepcionabas ya de todo Mientras yo ya la vez Te decía Hijo mira mi rostro No me escuchabas No me escuchabas Pues no había gracia Debido hacia tu enojo Yo soy Jesucristo el Nazareno Hijo de Jehová Hijo de Jehová De los ejércitos Soy el admirable consejero Así yo soy tu padre eterno El que siempre luchará por ti Hijo te lo pido Regresa a mí Regresa a mí El que no quiere verte morir Hijo te lo pido Regresa a mí El que siempre luchará por ti Hijo te lo pido Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Todos los caminos del hombre Son limpios en su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus Proverbios 16.2 Había recuerdo aquellos años cuando mi madre existía Y sus consejos oía en cada parte de mi vida Pero no siempre hice caso Y tuve que pagar muy caro con perder a mi familia Son consecuencias de mis errores Pero hay una buena noticia de todos estos señores Antes de que ella muriera Quiso presentarme a alguien Y no pude evitarle Me presentaron a Jesucristo Entonces entendí para que había nacido Ahora mi vida ha cambiado Esto es más que un milagro Es más que una bendición Quiero empezar a platicarles para salir adelante Primero hay que darle paso a las cosas importantes Y tomar muy bien en cuenta que todo lo que uno siembra Así también lo cosecha Por eso amigo te recomiendo Que aunque la pases muy bien Aunque te esté llevando el tren Reconoce que hay un Dios que puede cambiarte la vida Y es la única salida Y aunque muchos me habían dejado Muchos más han regresado Y otros más se han agregado Todo lo que Dios me ha dado Es imposible pagarlo Su amor y su cuidado Mi nombre es Mi nombre es Isabel Bajo islas Me despido y que la gloria sea para el de arriba Jesucristo es el Dios que puede cambiarte la vida Y es la única salida Y sea la honra y la gloria Para Jesucristo Rey de Reyes No has dejado de sorprenderme Porque siempre conmigo vas No has dejado de sorprenderme Pues cuando más triste estoy Tú me consuelas más No has dejado de sorprenderme Pues aunque acabo de fallar Infinita misericordia Tienes tú mi Señor Dices no vuelvas atrás No has dejado de sorprenderme Eres mi mejor amigo Puedo yo contar contigo Y nunca miras atrás No has dejado de sorprenderme Como un testamento vivo Eres ya que me hace rico Y me da abundante paz No has dejado de sorprenderme No has dejado de sorprenderme Jesucristo Mi bendito Trinidad Que me hace vivo Solo en ti Solo en ti he de confiar Y al Rey de Reyes Por siempre Hijo del Rey No has dejado de sorprenderme Cuando rendido estoy yo Luego me hablas Luego me hablas de repente Enfuerza te hice valiente Pues yo contigo estoy No has dejado de sorprenderme Pues cuando llega enfermedad Tan solo con tocar tu manto Cuando me hirco en el altar Llega la sanidad No has dejado de sorprenderme Eres mi mejor amigo Puedo yo contar contigo Y nunca miras atrás No has dejado de sorprenderme Con un testamento vivo Eres ya que me hace rico Y me da abundante paz No has dejado de sorprenderme Que es Jesucristo Mi bendito Trinidad Que me hace vivo Solo en ti Solo en ti he de confiar Sonido Apocalipsis Mi música no contamina Ay como me duele estar despierto Y no poder cantar Como expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el lado De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayudará Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro Al taller del maestro vengo Allí Allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro Al taller del maestro Hay aquellos días que sufrí El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma arrepentará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela Aunque me duela eso me ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo Martillo en mano y mucho fuego Al taller del maestro vengo Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela Y yo sé que eso a mí me ayudará Música Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón que late al ritmo que le entona tu canción Que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor, tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas, viste tu vida, te entregaste tú por un fin Me enamoro, cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor, el que tuviste por mí Hoy mi vida rinde su aliento, rinde el alma y corazón Linda su sueño, rinde toda su canción Mi mundo entero y me rindo, tú y yo soy Tú mi vida Tú el camino, tú eres mi salvador Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú mi refugio, tú mi luna, tú mi sol No entiendo tanto amor, tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas, viste tu vida, te entregaste tú por un fin Me enamoro, cuando contemplo aquella obra en la cruz Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho vivir Tu mirada, llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor, el que tuviste por mí Tú me amas corazón, te entregaste y yo era la razón Soy poesía, soy tu eterna canción Soy la oveja que un día rescato Eres vida, eres todo lo que soy Me haces tuyo, me atraes con tu voz Me declaro ser tu amante, tú mi Dios Hoy declaro que eres mi salvador Que eres tú, mi inspiración Eras fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción Hoy me entrego por completo Al amor que todo por mí entregó Y ese amor es Jesucristo ¡Sí, señor! Hoy es el día de tu bendición Hoy es el día de tu milagro Hoy es el día de cielos abiertos para ti Y hoy te declaro en bendición Dios es el día de tu amor Dios es capaz, sí Y arrebata lo que te pertenece Y en el nombre de Jesús Mi familia es para ti Porque lluvias de bendición Hoy Dios tiene para ti Hoy recibe lo que Dios teme Hoy recibe lo que Dios temió Y arrebata lo que te pertenece Y en el nombre de Jesús Mi familia es para ti Porque somos victoriosos En el nombre de Jesús Hoy es el día de tu bendición Hoy es el día de tu milagro Hoy es el día de cielos abiertos para ti Y hoy te declaro en bendición Dios es capaz, sí Sus promesas el cumplirá Algo grande viene Para los que aman a Dios Porque lluvias de bendición Hoy Dios tiene para ti Hoy recibe lo que Dios te dio Y arrebata lo que te pertenece Y en el nombre de Jesús Mi familia es para ti Mi familia es para ti Porque lluvias de bendición Hoy Dios tiene para ti Hoy recibe lo que Dios te dio Y arrebata lo que te pertenece Y en el nombre de Jesús Mi familia es para ti Porque somos victoriosos En el nombre de Jesús Sigil, sigil, sigil Sigil Música Cuando me encontraste Cambiaste Cambiaste mi corazón Y me diste nueva vida Y me diste la salvación Y ahora que tengo En mi corazón Puedo decir a todo el mundo Que tú eres mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador ¿Cómo podré pagarte Tanto amor por mí? Tú enviaste a tu hijo un hielto a morir por mí Pero al tercer día La tumba vacía quedó Te levantaste con poder Y la muerte no te venció No te venció No te venció No te venció Música Y así le cantamos al rey Juntamente con nuestra hermana Leticia Mirías Díselo a sierva Con todo Pero con todo el corazón Amén hermano Víctor Así le cantamos al Señor Con pasión y adoración Para Cristo Cuando me encontraste Cambiaste mi corazón Me diste nueva vida Y me diste la salvación Y ahora que tengo En mi corazón Puedo decir a todo el mundo Que tú eres mi salvador Sí Mi salvador Mi salvador ¿Cómo podré pagarte Tanto amor por mí? Tú enviaste a tu hijo un hielto a morir por mí Pero al tercer día La tumba vacía quedó Te levantaste con poder Y la muerte no te veseó No te venció No te venció Son incontables maravillas Las que Jesús me ha hecho Desde que nací Es admirable consejero Y padre eterno Maravillado estoy con Dios Por lo que es Jamás olvidaré en mi vida Que toda honra Y toda gloria Es para Él Que nada puedo Nada tengo Y nada soy Si no es por su misericordia Y su amor Pondré en alto A Jesucristo A donde vaya Y con mi Dios Publicaré Su alabanza Bendito sea Por los siglos De los siglos El mismo ayer Y hoy Mañana Lo será Pondré en alto A Jesucristo A donde vaya Y con mi voz Publicaré Su alabanza Bendito sea Por los siglos De los siglos El mismo ayer Y hoy Mañana Lo será Son incontables maravillas Las que Jesús me ha hecho Desde que nací Es admirable Consejero Y padre eterno Maravillado Estoy con Dios Por lo que es Jamás olvidaré En mi vida Que toda honra Y toda gloria Es para Él Que nada puedo Nada tengo Y nada soy Si no es Si no es Por su misericordia Y su amor Pondré en alto A Jesucristo A donde vaya Y con mi Dios Publicaré Su alabanza Bendito sea Por los siglos De los siglos El mismo ayer Y hoy Mañana Lo será Pondré en alto A Jesucristo A donde vaya Y con mi voz Publicaré Su alabanza Bendito sea Por los siglos De los siglos El mismo ayer Y hoy Mañana Lo será Haré memoria De sus prodigios Que Dios Ha hecho en mí Haré memoria De sus prodigios Que Dios Ha hecho en mí Hermanos míos Pronto estaremos En las bodas Del cordero Ya dejaremos Este mundo A la deriva Pronto estaremos Con mi Padre Celestial Cuando estemos allá Todo será Muy lindo Porque la gloria De Dios Incomparables ¿Por qué cosas Que ojo no vio Mi oído Yo Me han subido A corazón De hombres Son las Que tiene mi Dios Para ti Para mí Para ti Para mí Qué lindo Qué lindo Ser hijo De Dios Qué lindo Es Qué lindo Es Ser hijo De Dios ¡Suscríbete! 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 Hermanos míos Hermanos míos Pronto estaremos En las bodas Del cordero Ya dejaremos Este mundo A la deriva Pronto estaremos Con mi Padre Celestial Cuando estemos allá Todo será Muy lindo Porque la gloria De Dios Incomparables Porque cosas Que ojo no vio Mi oído Yo Me han subido A corazón De hombres Son las Que tiene mi Dios Para ti Para mí Porque cosas Que ojo no vio Mi oído Yo Me han subido A corazón De hombres Son las Que tiene mi Dios Para ti Y para mí Qué lindo Es Qué lindo Es Ser hijo De Dios Qué lindo Es Qué lindo Es Ser hijo De Dios De Dios Música Sigo esperando en tu palabra, sé que volverás Que regresarás otra vez por mí Sigo esperando en tu promesa, sé que cumplirás No te arrepentirás, que un día volverás Aunque escuche voces a mi alrededor diciendo que Que no volverás, que no regresarás Seguiré esperando en tu promesa porque eres fiel Y no mentirás, pues eres la verdad Sé que un día volverás por mí Jesús es mi anhelo y mi deseo Poder estar junto a ti para adorarte Todo el tiempo solo a ti Sé que volverás por mí Sigo esperando en tu promesa, sé que cumplirás No te arrepentirás, que un día volverás Aunque escuche voces a mi alrededor diciendo que Que no volverás, que no regresarás Seguiré esperando en tu promesa porque eres fiel Y no mentirás, que un día volverás por mí Sé que un día volverás por mí Jesús es mi anhelo y mi deseo Poder estar junto a ti para adorarte Todo el tiempo solo a ti El mundo Está pasando por un proceso de luto Y aflicción, hay lamento Todo esto es consecuencia del pecado en el hombre Han ofendido a Jesucristo Con su maldad, con su necedad Dios está hablando En una o en dos maneras Pero el hombre no entiende Hoy vuélvete a él Dios está hablando En una o en dos maneras Pero el hombre no entiende Hoy vuélvete a él El mundo Está pasando Por un proceso de luto Y aflicción, hay lamento Todo esto es consecuencia del pecado en el hombre Han ofendido a Jesucristo Con su maldad, con su necedad Dios está hablando En una o en dos maneras Pero el hombre no entiende Hoy vuélvete a él Dios está hablando En una o en dos maneras Pero el hombre no entiende Hoy vuélvete a él Hoy vuélvete a él Hoy vuélvete a él Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Tú el alfarero Y yo el barro soy Molde a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Mi hijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero un alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Y quiero que aprendas Y quiero que aprendas También a perdonar Sonido apocalipsis Sonido apocalipsis Mi música no contamina Y es la cuarta tribu Respaldo Ya están sonando Los radios celestiales Mateo 28, 19 La clave El señor nos dio la orden Que vayamos en su nombre Y le llevemos a la gente Su mensaje Nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra demonios Y potestades No confiamos En la verde Menos en la santa muerte Si es conmigo Y no le tengo miedo a nadie No necesitamos danza Granadas Cuando nos saca 47 La santa biblia es mi arma Jehová me respalda Por eso es mi jefe Si ando oliendo a marihuanas ¿Por qué vengo de predicarle a los plebes? Que se arrepientan de gelas Bucanas Porque el señor otro te viene Tengo la droga Llena de patas Con folletos Que dicen Cristo Te amo Me agro por respaldo Suena en la ranfla Arremagados Oyendo alabanzas Sin gallitos de Skywalker Ni un rolling wall Para andar hasta el tope No hay matercuch Ni moda de receta Que me hagan perderte Jesús el enfoque Somos la mafia de Cristo Alterados sin perigo No somos drogas Ni pistos Pa' andar al millón Ni con pa' que sea pisto El mensaje es dedicado Pa' quienes hacen corridos Tumbados La salvación ha llegado Jesucristo los quiere de este lado Y están sonando los radios celestiales Mateo 2819 la clave El señor nos dio la orden Que vayamos en su nombre Y le llevemos a la gente su mensaje Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sigo contra demonios y potestades No confiamos en mal verde Menos en la santa muerte Si es conmigo y no le tengo miedo a nadie A mi no me salvas a Judas A la madrina no le pido ayuda Aunque me apunten con arma O así que el señor nos protege Que no quepa puta Ante Dios se dobla toda rodilla Cárteles, ranfladas, ríos y pandillas Hasta el mafioso más grande Del poder del señor Todo poderoso se humilla El verdadero señor de los cielos No hay quien es igual Él es el mero mero Sexo, mujeres, dinero No anulan el pacto que Jesús hizo en el madero Nombre sobre todo el nombre Aunque ya de sus delitos De Dios no se esconde Yo estuve preso y no conocí un hombre Que ante la presencia de Dios no se doble Yo me muevo con el que controla todo El que es dueño de la plata y el oro No tengo miedo a nadie Porque Cristo me acompaña Yo nunca camino solo Yo me muevo con el que controla todo El que es dueño de la plata y el oro No tengo miedo a nadie Porque Cristo me acompaña Yo nunca camino solo Y están sonando los radios celestiales Mateo 28, 19 es la clave El señor nos dio la orden Que vayamos en su nombre Le llevemos a la gente su mensaje Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sigo contra demonios y potestades No confiamos en el mar verde Menos en la santa muerte Si es conmigo y no le tengo miedo a nadie Agradecido con el de arriba mi compa Pero con el de más arriba Este respaldo junto a la cuarta tribu Talento de México You know what, you know what, you know what No me atemorizan, mi alma es una Biblia Nadie me apadrina, mi metro mueve el de arriba Narcos y billetes, drogas y pandillas Tengo por basura porque Dios cambió mi vida No me atemorizan, mi alma es una Biblia Nadie me apadrina, mi metro mueve el de arriba Narcos y billetes, drogas y pandillas Tengo por basura porque Dios cambió mi vida No estaba en miseria, mi vida perdía Pero con Jesucristo me gané la lotería El mundo se asombra porque ya no caminó con su onda Desde que andamos con Cristo en mi compa Nací de nuevo y dejé de hacerle al deablo ronda Ni party, ni drogas, no más vida loca Soy nueva criatura, Jesús es mi roca Pa' estar ni pa' tomar impulso Dejamos las cosas del mundo Y siempre digo pa' las calles es porque Dios me puso Antes estaba solo, abandonado, triste y ciego Ahora yo tengo a Cristo y sé que en el todo lo puedo Por eso yo nunca lo niego, con el peclado yo no juego Antes matando la kiwa, ahora matando mi ego En el barro me esconde de todos paisanos pa' que no me vieran drogado Desde que tengo a Jesucristo, puedo acercarme y confiado Allá andan rolando la ranfla, siempre bien arremangados Pero en Jesús hay libertad de todos sus pecados No me atemorizan, mi alma es una Biblia Nadie me apadrina, a mí me promueve el de arriba Narcos y billetes, drogas y pandillas Tengo por basura porque Dios cambió mi vida No me atemorizan, mi alma es una Biblia Nadie me apadrina, a mí me promueve el de arriba Narcos y billetes, drogas y pandillas Tengo por basura porque Dios cambió mi vida Aquí nos vendemos drogas para generar solo unos cuantos ingresos Sabemos que la salvación no se puede comprar ni con todos los pesos No necesito respaldo de una gangopandilla Mi mejor protección se encuentra en la Santa Biblia Aquí no quebramos la ley, no, porque represento al reino Aunque me ataquen demonios, mi oración les hace un KO Ando en otro level, homie 24-7 Yo no tengo miedo, el de arriba me protege No me impresionan los billetes de un mundo de pancela Lo que es de Dios bien permanece aunque sea la austeridad Armados vamos preparados predicando la verdad Son los comandos del león, el de la tibu de Judá No me atemorizan, mi alma es una Biblia Nadie me apadrina, a mí me promueve el de arriba Narcos y billetes, drogas y pandillas Tengo por basura porque Dios cambió mi vida No me atemorizan, mi alma es una Biblia Nadie me apadrina, a mí me promueve el de arriba Narcos y billetes, drogas y pandillas Tengo por basura porque Dios cambió mi vida La cuarta tribu está en la casa, bro, da, yeah Talento de México, you know what I mean, yeah Directamente desde Nayarit, Chiloa está en la casa, yeah Pepe Cantarell, directo desde Reynosa El hijo del rey, Ángel Rocha Directamente desde Chihuahua capital Galván en los controles, you know what it is, broda? Mi padrino es el de arriba Ando con Dios y este mundo ya no me interesa No necesito ni drogas ni arma, él es mi fortaleza Ando con Dios y este mundo ya no me interesa El rey de los reyes, señor de señores es mi fortaleza El camino está largo, su sabor sabe amargo De su reino me encargo, con mi cruz siempre cargo Él se encargará de poner en lugar todo lo que está fuera de sí Él me cambió y me restauró el día en que lo conocí La neta que sí, sí, náhuate y kirisi Aunque el mundo esté en crisis, me prospera Jehová Nisi Aunque no tenga veredad, ni mujeres, ni camionetas La salvación que me dio, me hace el hombre más feliz que tiene el planeta No importa lo que el mundo ofrezca, ya no seré carne fresca Ya no vivimos en pesca, hasta que Cristo aparezca Él me da de su amor, aunque no lo merezca La palabra obedezca, para que su alma no perezca Ni Grouchy ni Prada, ni Louis ni Bershka Que nada te engrandezca, que Jehová en tu vida amanezca Con el de arriba tengo todo, sin hacer negocios turbia No ando en malos pasos, Cristo dirige mi rumbo No soy esclavo del pecado, el diablo perdió su turno Dios es más que suficiente, no me interesa el mundo A mí no me ofrezca ni drogas ni vicios, que yo no busco nada de eso El toque del Espíritu Santo es lo único que quiero en exceso No importa si en mi cuenta bancaria no tengo un ahorro de miles de pesos Jesucristo al morir en la cruz, pago por mí el más alto precio Suena en la radio de Kiri, se pega el ritmo de mi chota Más de qué sirve mucho flow, si para el alma nada aporta Yo para estar activo no necesito de mar y ni coca En la iglesia estoy de fiesta sin vivir la vida loca Aunque consigas todo lo que quieres tú nunca estarás conforme Mientras que el rey de reyes siendo millonario por amor a Cicis o pobre Así que no me hablen de narcos ni de gangsters de renombre Jesús es jefe de jefes, nombres sobre todo nombres Ando con Dios y este mundo ya no me interesa No necesito ni drogas ni armas, es mi fortaleza Ando con Dios y este mundo ya no me interesa El rey de los reyes, señor de señores, es mi fortaleza Yo vas por tu gracia, que me siento bendecido Antes caminaba solo, ahora caminas conmigo A mí no me hablen de drogas, dinero, de lujos que el mundo me ofrece Aquí andamos con Jesucristo, su gracia es la que permanece Por eso me mira contento, en dulce contra mi fortuna Yo no soy del aposento, pero soy rico de cuna No tengo clave privada, privada en la entrada que Cristo me ha dado No vuelo con marihuana, con Cristo Jesús seremos levantados Para mí este mundo es basura, con nada me puede comprar Ni carro, ni moto, ni Prada, de Cristo me puede apartar Andate esquivando balas en tu camioneta por unos millones Mientras yo vivo tranquilo, ganando las almas, escribiendo canciones Yo soy de Cristo y decido el camino estrecho Él es señor de señores, lo llevo en mi pecho Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero te llevan a la muerte Por eso no me interesa ninguna cosa que este mundo me ofrece Disfruto la vida con Cristo sin lujos, prenda mi billetes No me hace falta nada, la gracia de Dios me sostiene Ando con Dios y este mundo ya no me interesa No necesito ni drogas ni armas, eres mi fortaleza Ando con Dios y este mundo ya no me interesa El rey de los reyes, señor de señores, es mi fortaleza Ok, este es el chilo mi gente, desde México Apóstoles del rap, baby Espinosa Aposento alto, Natán el profeta Desde RD, Semillas Records No vale la pena llorar por alguien que no me supo valorar Pues aunque todos los que quiero me fallen, Dios nunca me fallará Prefiero fiesta en la iglesia que borrachera en el bar El alcohol no puede darme lo que Jesucristo da Tú dices que bebiendo tequila hasta ahogarte todos los problemas se olvidan Pero te sientes más triste que antes cuando se acaba la bebida No hay pena que me deprima, con el de arriba mi felicidad no termina En sana corazones rotos y venda todas las heridas O escuchando a la panza en lugar de canciones tristes Pues la presencia de Dios hace que el dolor se quite No hay tristeza o depresión que mi corazón marchite Jesús demostró en la cruz que el verdadero amor existe Yo me siento bien a pesar de los problemas Sin andar tomando botella tras botella Puedo sonreír aunque el corazón me duela Pues el amor de Dios se lleva a todas mis penas Yo me siento bien a pesar de los problemas Sin andar tomando botella tras botella Puedo sonreír aunque el corazón me duela Pues el amor de Dios se lleva a todas mis penas A los que me han dado la espalda que les vaya bien les deseo lo mejor Dime quién soy yo para no perdonarlos Si Cristo ya me perdonó Tú ni aunque bebas la noche entera borrarás tu depresión Yo encuentro paz en medio de las penas de rodillas en oración No me emborracho pa' olvidar el sufrimiento El Espíritu Santo ha cambiado en gozo mi lamento Mientras muchos que se dicen amigos de la traición son expertos Jesucristo se queda conmigo en los días obscuros y malos momentos Los vicios te hacen sentir bien un tiempo pero su efecto no dura Para ahogar el dolor y problemas ninguna botella de vino te ayuda Yo con ríos de agua viva ahogue toda mi amargura Porque solo Jesús sana heridas que ni el tiempo jura Yo me siento bien a pesar de los problemas Sin andar tomando botella tras botella Puedo sonreír aunque el corazón me duela Pues el amor de Dios se lleva a todas mis penas Yo me siento bien a pesar de los problemas Sin andar tomando botella tras botella Puedo sonreír aunque el corazón me duela Pues el amor de Dios se lleva a todas mis penas El alcohol, las sustancias y las drogas No podrán borrar el dolor ni la depresión Solo Jesús es capaz de sanar un corazón roto Apóstoles del rap Johnny Herrera, el arquitecto del track Fui corrido tumbado Pa'l señor dedicado Para mi Jesucristo el rey de reyes Aunque han querido pararlo nadie puede También pa' los compitas Pa' que de una vez suelten la mala vida El mensaje que yo traigo necesita Seguimos sembrando semillas de fe Gloria al rey Directo de Saltillo retumbando en México hasta USA Para Cristo también pa' que sepan que andamos al cien Sin necesidad de loquera ni borrachera Aquí estamos bien Estoy protegido por el Dios vivo Me puso descuento un comando exclusivo Vallado de ángeles va conmigo Me abren paso contra el enemigo Representando el cartel de Cristo Aquí la gozamos sin ningún vicio Solo me basta su sacrificio Pa' sentirme vivo 100% activo Solo con mi Cristo Uno pa' delante con mi Cristo Mi brother Cordialmente está invitado a que se venga de este lado Mi compita Véngase pa' acá Véngase pa' acá Véngase pa' acá Eso es realmente de valientes Por eso me miras que siempre ando bien sonriente Recibir a Cristo es ser realmente inteligente Así que abrazo corazón Acepten la invitación Por eso les canto Hoy mi corrido tumbado Pa' la gloria del Señor Pa' la gloria de mi Dios Ahora comparto la bendición La bendición que me dio mi Dios El mundo a mí me destruyó Pero me levanto el Señor Mi Señor Mi corrido tumbado Pa' el Señor dedicado Para mi Jesucristo El Rey de Reyes Aunque han querido pararlo Y nadie puede Y esta va dedicada Para aquellos que no se avergüenzan De llevar el mensaje más poderoso que existe El mensaje de mi Cristo A predicar hasta que Cristo venga mi hermano Ya no me hablen pa' la par Y tampoco pa' dar el rolo Ya he muerto a mis placeres Ahora soy hijo de Dios Puedo divertirme sin necesidad De usar alcohol Y yo antiguo Está enterrado en el panteón Al hombre viejo lo dejé en el pasado Lo que antes hice se quedó enterrado Me encontraba sucio y en mal estado Pero Dios me limpio de mi pecado Ahora soy nueva criatura Lo declara la escritura Cristo rompió la atadura Me sacó de la basura Botella tras botella Mi vida la malgasté Pero Dios tras mis errores Siempre se mantuvo bien Ahora puedo decir Ya no soy aquel Mi antigua vida se quedó en el ayer Diablo tú me querías preso Y encerrado Pero de mi vida yo te boté Rap para ti Ya estoy muerto para el mundo Mi pasado ya lo he dejado atrás Ya estoy muerto para el mundo Tengo nueva vida No me busquen más Ya estoy muerto para el mundo Mi pasado ya lo he dejado atrás Ya estoy muerto para el mundo Tengo nueva vida No me busquen más Por favor les suplico que ya no me inviten No pidan que yo me regrese Ayer renuncié a mi pecado Hoy les confieso soy creyente Jesús me dio la libertad en su inmensa bondad Rompió mis griguetes Por eso yo cargo mi cruz Yo no me la pinto en la frente A mis delitos y pecados le brindo la sepultura Ya no quiero más fallarle a Dios Haciendo mis locuras Me aceco al señor de señores Le pido perdón, me escucha y me cura Él renueva todo mi interior Me da de su amor y siempre me ayuda A mi vida ya le puse un alto De tanto pecar ya estoy harto Hoy entierro al viejo hombre Y no hay lágrimas ni llanto Todo llegó a su final Fatal, descanso en paz Estoy de luto y lo disfruto Bienvenido al funeral Ya soy muerto para el mundo Mi pasado ya lo he dejado atrás Ya soy muerto para el mundo Tengo nueva vida, no me busquen más Ya soy muerto para el mundo Mi pasado ya lo he dejado atrás Ya soy muerto para el mundo Tengo nueva vida, no me busquen más Voy por el camino angosto Sin hacer malos negocios Predicando en las calles En la iglesia están mis socios Me avergüenza ser cristiano Aunque me digan religioso A ti te respalda la calle A mí el todopoderoso Nací en el guero Pero no soy gáncer Malandro, tampoco sicario Solo estoy en la tierra De paso en el cielo Se encuentra mi barrio Por tener un poco de fama Y pegar unos discos Tú le venderías el alma al diablo Nosotros con ayuda de Cristo Estamos sonando Yo no trabajo para cualquiera El de arriba es mi patrón No importa cuánto casas me ofrezcan Jesús siempre paga mejor ¿De qué sirven los lujos y las prendas caras? Si no tengo a Dios Ni todo el dinero del mundo puede comprar la salvación Los héroes de tus corridos Murieron por delincuentes El héroe que yo admiro Dio su vida por la gente Dejó la tumba vacía Al tercer día Venció a la muerte Jesucristo el Rey de Reyes El único jefe de jefes El de arriba me respalda Siempre me protege Aunque yo soy débil Su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puede en Cristo Que me fortalece El de arriba me respalda Siempre me protege Aunque yo soy débil Su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Aunque camine por calles de sombra de muerte No temeré, no temeré A mí me protege el blindaje más duro Un escudo de fe, escudo de fe No uso Gucci ni Lebron Pues Cristo es mi dirección Ni Versace ni Louis Vuitton Solo visto cola unción Mientras tú dices que eres sencillo Presumes perfumes, prendas y relojes de marca exclusiva Rimas humildes que existió en el mundo Solamente uso una corona de espinas Sin marín ni cocaína El Espíritu Santo siempre recarga mis pilas No necesito bucanarrón ni tragos de tequila En la presencia de Dios yo tengo ríos de agua viva Soy del cártel de Jesús Los ángeles son mi pandilla Tengo el arma más poderosa Las palabras de la Biblia El de arriba me respalda Siempre me protege Aunque yo soy débil Su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puede en Cristo Que me fortalece El de arriba me respalda Siempre me protege Aunque yo soy débil Su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puede en Cristo Que me fortalece No existe nadie más grande Ni más poderoso que Jesús Él es el único jefe de jefes Apóstoles del rap Johnny Herrera El arquitecto del track México en la casa México en la casa No tengo confianza en lo que tengo Pues mi bendición Pues mi bendición viene del cielo Ando como águila en vuelo Planteando en las alturas Con el Señor verdadero Y así es mi vida Y hay que vivirla Siempre copiando en el dador de la vida Y si un día muero Y si un día muero Yo voy pa' arriba Mi confianza es en él Y así es mi vida Y hay que vivirla Siempre copiando en el dador de la vida Y si un día muero Yo voy pa' arriba Mi confianza es en él Soy tan libre Que casi puedo volar Y no existe Nada que sea igual Y así quiero Vivir por la eternidad En completa libertad Que solo mi Dios me da Pa'l que quiera También lo quiero invitar Pa' que venga A sentir lo que es real Y si pruebas Nunca lo vas a dejar Esto sí te va a llenar Esto sí es felicidad Y así es mi brother Agarra el consejo que le damos Vida solo hay una Y con Cristo es mejor Y son los inmortales ID Israel Pacheco Respaldo Aquí cambia Porque cambia Si a mi Cristo clama De que sirve la riqueza Si pierdes tu alma Cero noche de tristeza Ya no amanezco con droga y cerveza Pues no resolvía nada Solo dejaba dolor de cabeza Yo que pensaba que vivía recio Pero me había convertido en un necio Porque todo lo que hacía A mi familia Le estaba costando el precio Dios me hizo libre De lo que me destruía Hoy sonrío de verdad Me encanta esta vida No tengo confianza en lo que tengo Pues mi bendición viene del cielo Ando como águila en vuelo Planteando en las alturas Con el Señor verdadero Y así es mi vida Y hay que vivirla Siempre confiando en el dador de la vida Y si un día muero Yo voy pa' arriba Mi confianza está en el Soy tan libre Que casi puedo volar Y no existe Nada que sea igual Y así quiero Vivir por la eternidad En completa libertad Que solo mi Dios me da Sé quien soy Lo tengo claro Y bien presente A donde voy No seré menos Porque no tenga un Roll Royce Soy más que millonario A pesar que salí del barrio Porque hijo del creador soy Sé quien soy Lo tengo claro Y bien presente A donde voy No seré menos Porque no tenga un Roll Royce Soy más que millonario A pesar que salí del barrio Porque hijo del creador soy Sé muy bien quien soy La Biblia lo ha dejado claro, aunque no vista ropa de marca ni tampoco tenga carros caros Trabajo pa' Dios, eso es evidente y sumamente claro Ningún arma forjada se levantará en mi contra a darme disparo Aunque vengan con su flow de Chanel o Louis Vuitton Soy heredero al trono por la gracia del Señor Con Dios estoy mejor, tengo la bendición No hay oro, plato o bronce que paguen mi salvación Sé quién soy, lo tengo claro y bien presente a dónde voy No seré menos porque no tenga un Rolls Royce Soy más que millonario a pesar que salí del barrio porque hijo del creador soy Sé quién soy, lo tengo claro y bien presente a dónde voy No seré menos porque no tenga un Rolls Royce Soy más que millonario a pesar que salí del barrio porque hijo del creador soy Ni todo el dinero del planeta tierra puede comprar la felicidad He conocido a tantos que lo tienen todo pero pierden la eternidad Existe solo uno que entrega la paz que el mundo no te puede dar Ya ve, Jireh, el dueño del oro y que crees, es mi papá Tengo lo que necesito, con Dios nada me falta Soy hijo del rey con permiso, tengo la vara alta Hay alimento en mi mesa, en mi familia no hay escasez Salud y vida no falta porque Dios ha sido fiel Sé quien soy, lo tengo claro y bien presente a donde voy No seré menos porque no tenga un Roll Royce Soy más que millonario a pesar que salí del barrio porque hijo del creador soy Sé quien soy, lo tengo claro y bien presente a donde voy No seré menos porque no tenga un Roll Royce Soy más que millonario a pesar que salí del barrio porque hijo del creador soy Ah, uh, uh, ah Mosteruno, Mosteruno está en el juego Yeah, remitente en los controles Que siga sonando, compa, don't go Semilla, semilla, record Mía es la plata Y mi voz es el oro, dice llave de los ejércitos Yeah, yeah Porque estando arriba y abajo No se me olvida Porque sé quién soy Me transformó y me llenó completamente de gozo Ya no fumo la mali ni nada de eso de andar maleantoso Me transformó, todo fue en mi vida, el Señor lo restauró Su nueva criatura, el viejo hombre se acabó Estaba perdido pero Cristo me encontró Me transformó Me transformó, todo fue en mi vida, el Señor lo restauró Su nueva criatura, el viejo hombre se acabó Estaba perdido pero Cristo me encontró Me transformó Para la gente de mi barrio que todavía se acuerda Semilla, los que me predicaron cuando Dios me convertí Levo un saludo para toda mi raza Vamos para arriba porque Cristo está en la casa Si yo le sigo con la vida que llevaba Tal vez para este tiempo hermano ya no la contaba Fumando la madre en la madrugada Está invitando a los homies con los que andaba Yo no quería nada más, no me creía el voz Pero en la esquina del mal vi, siempre estaba hablando de Dios En el trabajo, en la escuela, en el barrio siempre se escuchaba Que yo estaba a la puerta para cuando yo le hablara Lo más oscuro estaba viviendo en mi propia ley Jesús me transformó, me volvió parte de su ley Ahora estoy más fuerte, ya no necesito un break Para la vara al rey Me transformó Todo en mi vida el Señor lo restauró Soy nueva criatura, el viejo hombre se acabó Estaba perdido pero Cristo me encontró Me transformó Me transformó Todo en mi vida el Señor lo restauró Soy nueva criatura, el viejo hombre se acabó Estaba perdido pero Cristo me encontró Me transformó Hay muchos que piensan que no tienen solución Que Jesucristo no es capaz de transformar tu corazón Porque se creen los más malotes de toda la nación Pero Jesús también murió por ellos, presten atención Los cristianos de catálogo, loco de transformar Evangelistas como Carlos Yáñez y Brian Caro Por una sobre dos y casi mueren ¡Redimido! Pero yo te levanto y le dio un nuevo sentido Equeíbre, poderoso, grande, como él no hay igual Julio César Santana ya no fue homosexual Apóstoles del rap, el cáncer lo estaba matando Pero Dios lo transformó y ahora lo miras predicando Me consiguió un tecat volando siempre en la party Pero aquel que había muerto pudo levantar un Grammy Si tú eres un borracho, loco, un narcotraficante Así como a nosotros Cristo puede transformarte Me transformó y me llenó completamente de gozo Ya no fumo la mali ni nada de eso de andar maleantoso Me transformó y me llenó completamente de gozo Ya no fumo la mali ni nada de eso de andar maleantoso Me transformó, todo fue mi vida, el Señor lo restauró Su nueva criatura, el viejo hombre se acabó Estaba perdido pero Cristo me encontró Me transformó Me transformó, me transformó Todo fue mi vida, el Señor lo restauró Su nueva criatura, el viejo hombre se acabó Estaba perdido pero Cristo me encontró Me transformó Ay rapapam, papapam, papapam, hey Es el G-Low Desde Nayarit Semillas Ricos Acércate bien hasta acá, dime cuál es la urgencia Los abortos, incluso las drogas o la delincuencia Ninguna de esas cosas jefe, eso está controlado Las cifras están tan altas como nunca habían estado Muchas muertes como siempre dieron nuevos traficantes Después dos a dar su vida por llegar a ser los grandes Y nunca la gente metida en la drogadicción Más de un cuarto de millón mueren a diario por esta razón El aborto está pasando justo como lo predijo Miles de mujeres marchan pa' poder matar sus hijos Millones mueren sin nombre como si fueran culpables inocentes Pagan los pecados de sus padres La humanidad está tan sea que los ístimos Creer que cuando nacen unos saben si son hombre o mujer Normalizamos la igualdad de género a nivel mundial Y estamos matando a hasta cristianos en Afganistán Va muy bien la cosa Pero dime qué pasa con la gente religiosa Escucha que se pone más bueno el asunto Tenemos más de mil denominaciones para todos los gustos Todos hacen lo que quieren, les dimos un gran criterio Cada quien vive a su modo, tienen su propio evangelio Más de cien años alegando si es de Dios el pantalón Y cerrándole la iglesia a las que viven de la prostitución La corbata todavía funciona Si no la tienen puesta no predican o que se pierdan personas Le pobrecen las iglesias porque no quieren diezmar Nos creyeron que el pastor su dinero va a malgastar Perdían todo en la droga y en pistear Ahora no tienen veinte pesos para ofrendar En la música tenemos infiltrados Que cantan para Cristo pero viven en pecado Ahora perrean y mañana ya en adoración Se burlan del evangelio y causan confusión y división Al absurdo redimido y funk hicieron un intento ¿De qué? Unidad Los detesto Ok, parece que todo está bien Tenemos la pandemia, la pobreza, el alcoholismo y la drogadicción Y miles de personas marchando por nuestra causa con gran convicción Mientras la mayoría de los cristianos luchan por convencerse De si es correcto vestir con falda, con pantalón o con suéter Católicos creyendo en yeso, madera en la suerte Levantan altares para la santa muerte Entonces, ¿por qué viniste hasta mi presencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la urgencia? A lo que veo, todo está marchando como lo esperaba Cada vez más maldad y la muerte mucho se ha pasado Dime qué es esto Explícame qué está pasando Es la razón por la que he venido O el remanente fiel de Dios que no se ha rendido Esos que ayunan y están en oración Los que nunca se cansan de predicar salvación Terroristas de mi casa es en contra del infierno Tienen autoridad para pisarnos y corrernos Están en iglesias, plazas, debajo de los puentes Pan en el nombre de Jesús, no hay forma de vencerles Estén solos, ataca, apodérate de su alma Imposible, pues nunca duerme el que los guarda Les trabajo con pasiones, su vida es amarga Lo intenté, pero su hijo es fácil, ligera su carga Pues entonces hazlos ver, pornografía Dale dinero, fama, grande esta filosofía Disculpe jefe, pero eso se los ofrecí Si ellos resisten, tenemos que huir de ahí Nosotros temblamos y también creemos Cuando empiezan a hablar en lenguas que no comprendemos La peor de las noticias, en verdad lo siento La razón de sus oraciones es Dilo, no, avivamiento Una catástrofe, no podemos permitirlo Hagamos armas para destruirlos Podemos intentarlo, pero no funcionará Ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará Recuerda de su pasado a todos esos traidores Drogadictos, alcohólicos, blasfemos y violadores Asesinos que sufran al acordarse Que sufran hasta el punto de que quieran suicidarse Ya lo hemos hecho y de verdad que no nos ha gustado Pues la respuesta que nos dan lo dejará frustrado Si le recordamos su pasado será muy duro Porque ellos nos recordarán nuestro futuro Despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Tenemos una gran victoria en Jesucristo Rey de reyes y señor de señores Es tiempo de que salgamos Es tiempo de que prediquemos Es tiempo de que hablemos Semilla Records Semilla Records